Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Bienvenidos dulceros y luceras a este nuevo segmento de Frecuencia Usil. Mi nombre es Valeria Lévalo, estudiante de Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y en esta oportunidad vamos a enseñarles a hacer unas riquísimas pero saludables galletas de zanahoria. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Primero que nada, debemos asegurarnos de tener nuestro uniforme correcto, nuestras manos bien limpias y nuestros materiales intensivos bien lavados y desenfocados. Y ahora sí, vamos con la receta. Empezaremos agregando las 5 cucharadas de agua con las 2 cucharadas de stevia. Y con la ayuda de una espátula o cuchara, revolvemos. Ahora llegó el turno de los ingredientes secos. Tenemos la zanahoria, rica en vitamina A, como ingrediente estrella en esta preparación. Seguidamente, de la linaza, un ingrediente rico en omega 3. Continuaremos con la harina de almendra, rica en proteínas. Agregaremos la harina y hojuelas de avena altas en fibra. Tenemos también la canela para darle un rico aroma y sabor. Y con la ayuda de una espátula, empezamos a revolver. Para poder integrarlo mejor, nos ayudaremos de las mejores herramientas que tenemos, nuestras manos. Y como aquí somos amantes del dulce, no pueden faltar nuestras chispas de chocolate. En este caso, estamos utilizando chispas de chocolate con un 70% de cacao. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Una vez lista nuestra masa de galletas y con una charola para horno, le daremos forma con la ayuda de nuestras manos. ¡Gracias! 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 Una vez formadas nuestras galletas, le agregaremos chispas de chocolate para que se vean aún más apetitosas. Y ahora sí, las llevamos a hornear a 180 grados por 15 a 20 minutos. Finalmente, con la ayuda de una espátula, las colocamos sobre una rejilla para que se terminen de enfriar por completo. Miren, por favor, ese hermoso color dorado que tiene encima. Y esa textura crocante por fuera y suave por dentro que nos encanta. Y así de sencillo, terminamos con esta receta. Espero que hayan podido disfrutar este video tanto como yo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.